Ya son un millón trescientas mil las personas que han cruzado la frontera de Ucrania a otros países, aldeas infantiles, cifra en 98.000 los menores de instituciones residenciales que están atrapados en el país por el conflicto. Algunos han podido huir del país junto, por supuesto, con niños, niñas y familias de nuestros programas. Están llegando a Polonia y ayer empezaron a llegar también a Rumanía. Vienen exhaustos, vienen agotados y vienen evidentemente con graves problemas emocionales. Los que no han podido ser evacuados... Empieza a aparecer el miedo, hay pesadillas, hay ya problemas de comunicación. Nos contaban las compañeras que muchos niños directamente se quedan de pie mirando al vacío. Y de verdad la situación es desesperante porque ves que ellos están intentando salir con todos los niños pero llevan a los suyos propios también, ¿sabes? Entonces la situación es súper complicada. Aldeas infantiles estima que necesitará 3 millones de euros para atender a las familias y menores desplazados solo el primer año.